Abordar la problemática de seguridad que se vive en la ciudad de Valledupar y su área metropolitana fue el principal objetivo de una reunión con el ministro de defensa Diego Molano y el alcalde Melo Castro González en la capital del país, en la que participó el representante Juan Manuel Daza, preocupado por el incremento de los casos de violencia e inseguridad en la capital del Cesar. Esta reunión tuvo como objetivo buscar acciones contundentes ante los casos de inseguridad que se presentan en la ciudad de los Santos Reyes, manifestó el representante, quien precisó además que se esperan resultados para restablecer la tranquilidad y el bienestar a todos los habitantes de los municipios que componen el área metropolitana de Valledupar. Hoy nos reunimos con el ministro de defensa Diego Molano, al que le exigimos apoyo en la ciudad de Valledupar y el departamento del Cesar. Acordamos tener la próxima semana un consejo de seguridad en compañía de la cúpula de la fuerza pública, afirmó Juan Manuel Daza, representante a la Cámara. De igual manera, el representante Juan Manuel Daza propuso generar acciones contundentes que garanticen la tranquilidad de los vallenatos, como lo son, que empieza a operar la policía metropolitana, realizar patrullajes y controles de día y noche por parte de la policía y el Ejército Nacional en la ciudad, así como el Plan Especial de Seguridad en el Comercio. Son muchas las acciones que se van a adelantar para brindar soluciones que permitan garantizar la tranquilidad de los vallenatos y de los habitantes de Agustín Codazzi, La Paz, Manaure y San Diego, municipios que integran el área metropolitana. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS